El mundo ahora parece detenido, y ya nos irá como tiene que girar, y yo para encontrar el norte miro y en busca de una estrella fugaz. Y tú como si no fueras contigo, qué pena, qué pena, qué pena que te permita que te tengas que marchar, que no podés llegar tarde a la cita, que tienes con la estrella volar, que el mundo gira y gira sin sentido, descontrolado nos lleva en el espacio fungitivo, de lado a lado llamando lentamente al infinito, yo, yo me quedo contigo aquí. El tiempo pasa siempre a nuestro lado, y allá no se queda, y ahora se ha convertido en pasado, y no nos espera, y la verdad me he colocado al infinito, yo, yo me quedo contigo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!